El médico antiocaño Gabriel Mesa Nichols cuenta con una amplia influencia en el gremio de la CPS, fue gerente general de Sura por varios años y desde el año 2012 es el presidente de la junta directiva de ASEMI. El gremio de la CPS es el régimen contributivo y esta es su percepción de un modelo de salud diferente y más incluyente. Estamos en un momento de cambio de era, inclusive en la humanidad, donde pasamos de ser individuos a ser como parte de una comunidad como más, de ser partículas a ser ondas. Este médico es un conocedor profundo del sistema de salud colombiano y suele tener una opinión reconocida en todo el país. Es que tenemos un sistema de salud en Colombia que es referente mundial. Definitivamente en Colombia logramos, tenemos un plan de beneficios casi que ilimitado, que cubre tratamientos de todo tipo de alto costo, trasplantes, medicamentos muy importantes y muy costosos para pacientes que lo necesitan. Con 200 dólares al año por persona, Estados Unidos se gasta 12 mil, ya 50 veces más. Entonces tenemos unas eficiencias importantes, tenemos problemas indudablemente, pero construir sobre lo que tenemos, sobre esa capacidad y mejorarlo. Lo segundo es que los médicos y los profesionales de la salud puedan ser las personas que inclusive sean referentes para la sociedad, diciendo como vive bien ese doctor, como vive de feliz, como vive conectado con la vida. Y el tercero es que el camino es presente la compasión y la bondad, el servicio y la disposición a servirle a las otras personas. Y esa es la base fundamental, formar médicos que encuentren a partir de su quehacer la forma de cuidarse a sí mismos para poder cuidar a otros, entendiendo estos hábitos para que su base sea la compasión y la bondad y que con seguridad les va a ir bien económicamente si hacen eso bien. Mesa Nichols hizo su pregrava en el Instituto de Ciencias de la Salud 6 de Medellín, es patólogo de la Universidad de Boston y tiene una MBA de la Universidad de California en Los Ángeles y siempre ha estado analizando los modelos de salud que se ajusten al país.